Desde hace 64 años, don Concepción Gómez Nigenda comenzó a participar en el tradicional recorrido en honor al niño florero. En ese año 52, veníamos 26 floreros en el primer año. En el segundo año venimos 46, en el tercer año venimos 65. Tenía yo 16 años, yo quería ser florero de más pequeño, pero me decían los floreros en aquella época que era un lugar donde de verdad, que quería servirle al niño, que viniera con todo el corazón. Hoy el número de floreros ha crecido y Navanchau sigue siendo un lugar de paso, al que llegan después de ir a la zona de Mitzitón, paraje que se ubica adelante de San Cristóbal. Bueno, en ese tiempo como puro campesino eran los floreros, pues la cosecha, porque quizás la mamá prometió que cuando estuviera grande el niño iba a ser florero y así se viene. La práctica de traer la flor de Nilu Yarilo se remonta a la época prehispánica, pero fue en tiempos de la colonia, cuando los sacerdotes dominicos la canalizaron para venerar al niño Dios. Nueva deidad incorporada con el cristianismo. La historia de este niño florero ya tiene muchos años que está llegando por acá, en esta casa, viene nada más de visita, como este día es su fiesta, y se va a Chiapas de Corzo el día de mañana. Entonces aquí nada más viene a visitar, nada más cada año. Junto con los contingentes de floreros arriba a Navanchau, el niño florero patrón de la cofradía, el cual es pasado de mano en mano por los devotos a su fe. La plaza e iglesia de Navanchau se llena de colores y de floreros chiapanecos, que hacen el recorrido desde tierra caliente hasta las montañas a más de 2.000 metros de altura. Los recorridos son de siete días, siete días caminando, pues ahora sí que salimos desde el 14 al 21. Los que llevan menos puede ser unos 30, 40, 50, hasta 80 kilos, sí, dependiendo la cantidad que lleve uno de flor. En cada traída de flor, la fe de los floreros se renueva y este año llegaron 460 jóvenes, hombres en su totalidad, un número que don Concepción Gómez Dijenda, a sus 80 años, nunca imaginó. Estas flores para ser la casita del niño Dios, ah, que rambas, todavía los sueños, y seguir viviendo. El 21 de diciembre, Chiapa de Corzo celebrará como desde hace siglos la tradicional topada de la flor. 10 Noticias